¡Fuerza Manucci! ¡Fuerza Manucci! Contento por el triunfo, por el esfuerzo de los compañeros que damos en cada partido. Era un triunfo que necesitábamos para poder seguir sumando en la tabla y gracias a Dios pudimos conseguirlo. Así que contento por poder empezar una linda semana pensando en el partido que viene. Me preparo para eso, me preparo para poder estar cuando el profe me necesite. Así que yo me trabajo de la mejor manera para poder aportar a mis compañeros y siempre demostrando lo que uno puede dar dentro del campo. Un equipo que este año recién se está conociendo, no hemos tenido partido de práctica. Así que eso también ha sido importante para nosotros porque hemos empezado con el pie derecho. Así que venimos trabajando de la mejor manera, siempre haciendo lo que el comando técnico nos pide y haciendo las cosas dentro del campo para poder lograr estos triunfos que tanto necesitamos. Como siempre le digo, un partido muy difícil, torneo internacional. Así que nosotros empezamos pensando en el partido para trabajar de la mejor manera, poder sacar un buen resultado y poder voltear el resultado que queremos. Los hinchas siempre están atentos al equipo. Nosotros venimos trabajando de la mejor manera para poder darle alegría a este hinchado. Sigan apoyando que nosotros como grupo estamos muy unidos. Vamos a dar muchas alegrías más. Así que yo creo que el apoyo siempre está y el apoyo de nosotros es el hinchado. Siempre va a ser dentro del campo. Fuerza Manucci.